Hola. Hola. ¿En qué puedo ayudarle? ¿No veis lo que está pasando? ¡Se está muriendo! Pues sí, 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 creo que sí. Claro. Coño, ya lo sé, ¿eh? Por eso pienso hacer todo lo que pueda. Normalmente no lo haría. ¿Y puedo saber por qué? Porque Rachel me dijo que te morías por hacer un menage a Troa conmigo y con Drew Barrymore. Sí, sí, claro. Por cierto, Drew tiene unas cuantas normas y... Eh, sí, sí, me permiten una sugerencia. ¿Puedes decirle que creo que es su amiga? Es muy guapa. ¿Alguna cosa más? ¿No veis lo que está pasando? ¡Este hombre ha muerto!